Que a mi corazón no volverá a amar, porque solo te volviste por de mi Que a mi corazón no volverá a amar, porque nunca más te convoyó a ti Que a mi corazón no volverá a amar, porque tus mentiras me han hecho sufrir Que a mi corazón no volverá a amar, te arrepentirás de hacerme tanto mal Que a mi corazón no volverá a amar, porque tus mentiras me han hecho sufrir Que a mi corazón no volverá a amar, porque tus mentiras me han hecho sufrir